Este domingo en Turismo Capital, el barrio Teusaquillo, uno de los sectores que aún conserva la arquitectura y las tradiciones de la Bogotá Cachaca. Educación, comercio, deportes, hacen de este pedacito de Bogotá uno de los más atractivos lugares para relajarse y vivir en armonía con la ciudad y su gente. Turismo Capital, donde Bogotá es un destino para todos. Domingos 4 de la tarde, Canal Capital, Televisión Más Humana.